Peugeot Partner Patagónica 2010 Estamos probando la versión Full BTC Plus, máximo equipamiento Pero eso no es lo importante, sino el rediseño que adoptó este modelo Este familiar utilitario de PSA Que lo hace además en simultáneo con su primo hermano, su hermano gemelo Podríamos decir el Citroën Berlingo ¿Qué es lo que diferencia la Partner respecto de la Berlingo que ya probamos aquí en Tester? Este tratamiento tipo off-road, podríamos decir No solo por el plástico oscuro de los paragolpes que queda a la vista Sino también por esa plancha metálica inferior Pero especialmente por este detalle de las ópticas con una grisa metálica Que es metal en serio Todo el tratamiento del perfil también es específico Con un sticker o con una línea con motivos de safari Y también molduras laterales acompañadas por barras de techo Y por neumáticos de uso mixto Más aptos también para la tierra, para el barro Con perfil alto en diámetro de 15 pulgadas Una vez al volante de la nueva Partner Nos damos cuenta que nada ha cambiado en lo funcional Por ejemplo, la posición de manejo sigue siendo la misma de siempre Es decir, una postura utilitaria En lo que es el panel de abordo No hay diferencias respecto del Berlingo Es un panel totalmente nuevo Si lo comparamos con la generación anterior Y en general, los materiales para este tipo de vehículos utilitarios Están en un buen promedio Lo más interesante de este tipo de vehículos Es una extrema visibilidad hacia todos los ángulos Y también la luminosidad del habitáculo Donde además el espacio es muy generoso Quienes se sienten en el asiento trasero Van a notar que la posición es un poco erguida Pero sí dispone de muy buen espacio para las piernas Y además es un asiento modular, versátil Porque está dividido en un tercio y dos tercios Y estas mitades, podríamos decir Se pueden no solamente abatir su respaldo Sino también rebatir por completo Para aumentar al máximo la capacidad del baúl Que es de casi 3 metros cúbicos o 3.000 litros Que es un montón En la configuración normal Bien dispuesto el cubre equipaje Hasta esa línea El baúl ofrece una capacidad de casi 600 litros Siendo uno de los compartimientos de equipaje Más grandes del mercado La ensonorización no es justamente Una de las virtudes de esta partner Pero sí podemos hablar bien del equipamiento Porque dispone de radio con CD Levanta vidrios eléctricos delanteros También disponemos de un ordenador de a bordo También espejo derecho eléctrico Y en lo que es seguridad Además del doble airbag La exclusividad de esta partner es el ABS En materia de comportamiento dinámico Tanto esta partner como su hermana gemela, la Berlingo Son vehículos más estables de lo que se podría prejuzgar por su altura O sea, por la altura del techo Y por las características generales del producto El único inconveniente dinámico que podríamos mencionar Es una sensibilidad bastante importante A los vientos laterales Producto obviamente de esta pared lateral del vehículo Y también es sensible a los cambios de asfalto Por ejemplo, cuando el asfalto está ondulado Con esos huellones que dejan los camiones Es lo único que puede poner un poquito más en riesgo La estabilidad En cuanto a los comandos Todo está bien ubicado Hay un montón de portaobjetos O sea que todo está bien dispuesto Y hay un montón de lugares Pero, hago la salvedad Debería reposicionar los levantavidrios eléctricos Que continúan en la consola central Mejor sería que estuviese en las puertas En lo que es el confort de marcha Hay que abrir un paréntesis Para las llantas y los neumáticos Que son de 15 pulgadas Cuando en el modelo anterior Y en el Berlingo actual son de 14 Al ser más grande Se modifica el confort de marcha Es un vehículo con mejor andar En cuanto al motor Solamente se puede elogiar A este nuevo HDI Que PSA ha decidido montar Tanto en esta partner como en la Berlingo Ya que corresponde a una nueva generación de motores Con tapa de 16 válvulas Y en este caso Una cilindrada de apenas 1,6 litros Pero que sin embargo Desarrolla 90 caballos Con esta potencia Significan también muy buenas prestaciones Con una velocidad máxima de 165 km por hora Y la aceleración de 0 a 100 km por hora Ha descendido a un tiempo de apenas 12,3 segundos Que es un valor de un naftero 1.6, 1.8 Sin embargo Lo más interesante es la progresividad Con la que entrega la potencia Desde muy bajos regímenes Y además es muy pero muy económico En el tránsito urbano La marca de consumo Es de 7,5 litros cada 100 km Lo cual es, insisto Un consumo muy bajo Y si se mantiene una marcha estable De 100 km por hora en la ruta El consumo desciende A apenitas un poquito más De 5 litros ¿Qué pasa cuando la velocidad aumenta? Y por ejemplo en una autopista Desarrolla 130 km por hora El consumo de este Chevy Es de apenas 8,2 litros cada 100 km Vamos a repasar los puntos Que mejoraríamos a modo de conclusión En principio Algunos faltantes de equipamiento De confort También algunos materiales Algunos detalles de terminación La sonoridad o la insonorización También la sensibilidad A los vientos laterales Y quizá el punto más conflictivo Que al menos nosotros apuntamos Que es la posición de manejo Que ya dijimos Es utilitario Una posición arguida Etcétera, etcétera Puntos a favor En principio un rediseño Y aparte este tratamiento off-road Que tiene esta versión patagónica No está sobrecargado Realmente está en su punto justo Es muy atractivo en términos visuales El motor es otro de los grandes puntos destacables De este Partner 2010 HDI 16 válvulas 90 caballos Ya lo hemos dicho también Y además las ruedas de 15 pulgadas En lo que es el confort de marcha Realmente es una mejora notable Hay que anotar también Entre los puntos positivos Los frenos con ABS Y después todo lo que atañe A este concepto de vehículo En cuanto a lo familiar Un vehículo práctico, espacioso Absolutamente versátil Por lo tanto la propuesta de uso De este Peugeot Partner Y de estos utilitarios en general Es casi casi infinita Otro de los ítems mencionables Es el despeje Es un auto elevado Que permite circular con tranquilidad Con soltura por caminos de campo Caminos desparejos Cruzar cunetas, etcétera Y además con estos neumáticos Insisto, con perfil alto Y dibujo mixto Mejor desempeño aún En estas condiciones El precio de esta versión full VTC Plus Con motor HDI Es de 88.300 pesos Este es el último valor Que tuvimos nosotros A mediados de agosto Un poco caro Pero tampoco descabellado La garantía en cambio De un año Como decimos siempre Es mejorable Merecería por lo menos Dos o tres Como algunos otros modelos De producción Incluso Mercosur Como decimos siempre De un año Negocio Que se va a r discontinuir Pero no 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 No